El pueblo de Granma le dio el último adiós al subteniente Elier Correa Aguilar, integrante del Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Interior, quien falleciera en la noche de este miércoles. Ofrendas florales a título del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, formaron parte de las honras fúnebres que tuvieron lugar en el salón de protocolo de la emblemática Plaza de la Patria de Bayamo. El pueblo rindió tributo al joven valiente de 24 años, quien estuvo inmerso en las primeras acciones, para detener el siniestro. Acompañaron a familiares y amistades, las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las organizaciones de masas. Las cenizas de Elier Correa, quien estudió en la Escuela Nacional de Bomberos de La Habana, fueron inhumadas en el Panteón de los Caídos en Defensa de la Patria de la Necrópolis de Bayamo. Colegas del Cuerpo de Bomberos reconocen la actitud del joven granmense durante su permanencia en las filas del Ministerio del Interior. Gracias. 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 Gracias.